Muy buenos días, estimados estudiantes del Colegio Felipe Montpoma de Ayala. Vamos a explicar cuáles son las competencias y capacidades del área de comunicación. Esta explicación está a cargo del equipo JADE, conformado por los profesores Jacqueline Arellano y Giancarlo García. Y para ello vamos a invitar a nuestra alumna desde el año 2020. Creo que está con promoción guiada. Alumnita JADE, ¿me escuchas? Sí, profesor, buenos días. ¿Cómo está? Muy bien, contento y a la vez también con mucho entusiasmo porque vamos a aplicar la evaluación diagnóstica a todos los estudiantes en el área de comunicación. Pero para que esta evaluación diagnóstica sea formativa, para que pueda ayudar a su aprendizaje, debemos entender cuáles son las competencias y capacidades del área de comunicación. Así que yo te las voy a explicar y si tienes alguna duda o pregunta, me la vas a decir para que así todos podamos comprender. ¿Qué te parece? Perfecto, profesor. Empezamos. Empezamos. ¿Cuál es el propósito de este video? ¿Cuál es el propósito de aprendizaje? Vamos con este video a explicarte, vamos a explicarte qué significaría ser un buen estudiante en el área de comunicación. ¿Ya? Para que ya no estés con promoción guiada, JADE, sino para que tengas un logro destacado. ¿Sí? No estoy en promoción guiada, maestra. Muy bien, entonces no tienes carpeta de recuperación. Perfecto. Pero sí voy a dar el examen o la evaluación diagnóstica, ¿verdad? Porque es para todos. Hay que tener en cuenta eso. La evaluación diagnóstica la dan todos. Y algunos profesores o estudiantes piensan que solamente la evaluación diagnóstica son para los que han ido a promoción guiada, como tú comprenderás. Pero ahora que me estás diciendo que tú no estás en promoción guiada, vale la aclaración, esta evaluación diagnóstica es para todos los estudiantes. Muy bien. Para todos y todas. Así que hay que escuchar y prestar atención porque esto nos va a servir muchísimo. Y no solamente para la evaluación diagnóstica, profesor, sino también para cuando desarrollemos las clases y usted nos deje retos, actividades, pues obviamente tenemos que tener en cuenta todo lo que hoy nos van a explicar. O cuando los papitos y mamitas o apoderados, tíos, tías, abuelitos, abuelitas, nos pregunten, profesor, ¿por qué ha desaprobado a mi nieto? ¿Por qué ha desaprobado a mi hijo, hija? Entonces le vamos a mostrar este video, ¿no? Cada vez que ellos pregunten cómo hemos calificado. ¿Sí, alumnita Jader? Sí, profesor, porque así como usted lo ha mencionado, hay muchos estudiantes que lamentablemente solamente han desaprobado en el área de comunicación. Pero no es porque los maestros no hayan calificado bien, simple y llanamente, porque se tienen muchos criterios que ahora no vamos a explicar en base a las competencias y capacidades del área. Es importante, por eso, que estemos muy atentos, ya que gracias a la explicación de esta clase, pues obviamente vamos a tener más en cuenta todo lo que se trabaja y poner mucho empeño para lograr nuestros desempeños. Muy bien, alumnita Jader, perfecto. Hablas como toda una profesora. Bueno, ya, mira, cuando has mencionado criterios de evaluación, hay que recordar que estos criterios de evaluación es Profesor, ¿y por qué me puse esa nota? Ya, exactamente los criterios de evaluación es qué consideración ha tenido el profesor para ponerte esa nota. Ojo, Jade, que la nota ahora es, todo es nominal, ¿no? A, D, A, B y C. O sea, todo es nominal, ya no hay números. Por eso hay que comprender cuáles son los criterios de evaluación, porque cuando tú veas una AD y cuando veas que tu compañero dice, oh, pero he hecho lo mismo, ¿y por qué me puso A y a mi compañero le puso AD? Pues presten atención. Primero, el área de comunicación tiene tres competencias. La primera es LE. Tenemos que comprender lo que leemos. Esta competencia LE tiene tres capacidades. La primera se llama, la primera se llama, obtiene información del texto escrito. ¿Y a qué se refiere esto? Pues nosotros cuando leemos alumnita Jade, nosotros podemos reconocer la información literal, que está a la vista. Así como, imagina, a ver, ¿puedes ver este grafiquito? Sí lo puedes ver, ¿no? Entonces te vas a dar cuenta, alumnita Jade, que si yo le pregunto qué imágenes hay, esta alumnita, como está viendo la imagen acá, me va a decir, yo veo un sol, ¿no? Como imagina un niño que dice, el sol, el sol está arriba, el sol está en el aire. Claro, estás reconociendo lo que... Y el cielo. Y el cielo, claro. Es que un niñito dice, ay, ¿le puede? ¿No? Hay que recordar, por favor, por favor, alumnita Jade. O te pregunte el título, y el título está acá escrito, y vuelvo a hacer una marquita, ¿ya? Acá está escrito el título, y el alumno me dice, profesor, el título es tal, o tal vez el nombre del autor está bajito, y tú dices el nombre del autor. Esas preguntas son de nivel literal, y se refieren a esta capacidad de obtener información de texto escrito. Y eso es lo más fácil, Jade, son preguntas fáciles. Y es la... Claro, porque está en el texto. Todo está en el texto. Explícitamente. ¿Qué es explícita? Tus compañeros no entienden. Tú no estás en promoción guiada. A ver, explícales. Porque la información, como en esta primera capacidad, nos dice que obtiene información del texto escrito, y vamos a reconocer la información a nivel literal, quiere decir que todo lo que nos pide concerniente a nivel literal está dado, escrito en el texto. La información que queremos encontrar está en el texto escrito, como usted lo ha dicho, el título, el autor, entre otras cosas. Al ojo. O sea, que aquí no hay... ¿Me escuchás? Sí, al ojo, al ojo. Sí, continúa, continúa. Ay, ya, como yo escuché, al ojo. Al ojo. Ay, ya. Como usted lo dice, claro, coloquialmente, al ojo, ahí está todo, está en el texto. No hay necesidad de deducir, de inferir, de extrapolar. Sí, alumna Jade, estás explicando términos que tus compañeritos no van a entender. Yo sé que tú has explicado, está claro. Mira, lo voy a sintetizar para tus compañeritos. Toda información de forma mecánica que tú puedas ver en el texto, y eso trasladarlo a una respuesta, a una pregunta de comprensión de lectura, esas son preguntas de nivel literal, son las más facilitas. Sí, alumnita Jade. Sí, profesor. Muy bien, porque tú ya me utilizas términos como extrapolar y todo, pareces hija de profesora. Es que usted nos ha enseñado eso en sus talleres, que hace los sábados. Oh, guau, pero sí, tengo que mejorar el lenguaje entonces para poder explicar. La segunda capacidad, alumnita Jade, es infiere e interpreta información de texto. Y como tú muy bien habías dicho en la parte anterior, y creo que ya estabas relacionándolo con esto, es pensar, es deducir. Y eso no está al ojo, no está a la vista. ¿Acaso tú crees que un texto te dice, hello, acá está el propósito del autor? No, el propósito del autor es muy difícil encontrarlo en un texto. A menos que en el texto, y tengas mucha suerte, en el texto diga, el propósito de este texto es el siguiente, tan, 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 tan. No, pues es difícil encontrar un texto de esa manera. El propósito del autor se obtiene leyendo todo el texto, y tú tienes que pensar o deducir por qué el autor lo escribió, cuál es su intención o cuál es su propósito. ¿Se alumnita Jade? Sí, profesor. Y ahora, no solamente eso, también tienes que encontrar el tema. Y el tema, en algunos textos encontrarlo es fácil, porque está escrito en el título, en algunos, no siempre, por si acaso. Y este tema tiene subtemas, que van desarrollando esa idea. No se salen del tema, o no se salen de la idea principal, sino que la van desarrollando, que van informando específicamente de acuerdo al tema, que es algo más general. Esos aspectos no están al ojo, y por eso son más difíciles. Y a eso se refiere hacer inferencias. Por eso esta capacidad se llama infiere e interpreta. Además, hay algunas palabras cuyo significado no está en el texto. Y tú tal vez no tienes el diccionario a la mano, o tal vez te has quedado sin megas para que ingreses a un diccionario en Internet. Entonces, tú tienes que deducir, sí, deducir, pensar, el significado de esa palabra según el contexto. Y si vamos mucho más allá, Jade, para que tú continúes siendo una alumna con logro destacado, debes reorganizar la información que está en el texto. No solamente la información literal, la información que está al ojo, sino el tema, los subtemas y las ideas que las explican. Y así por fin vas a ser un organizador visual. ¿Cuántos de tus compañeros tienen problemas para ser organizadores visuales, no, Jade? ¿Tú qué opinas? Claro, profesor. Hay que tener en cuenta que también el año pasado se ha desarrollado eso, ¿no? Ver los diferentes tipos de organizadores visuales que podemos utilizar. Y eso nos ayuda a ordenar, organizar y reorganizar la información del texto. Aparte que también nos habíamos dado cuenta que nos facilita el entendimiento de la lectura. Sí, alumna, Jade, más bien yo voy con un aspecto de criticar o ver que necesitan mejorar tus compañeros y que la mayoría cuando hace su organizador visual no infiere, no deduce, no sintetiza la información, no la reduce, sino lo que hace es transcribir. Y por eso es que sus organizadores visuales no son pequeños y breves como estos, sino son transcripciones de párrafos inmensos que nosotros evaluamos y vamos a poner baja nota. Uy, sí, sí, profesor. Tengo a mi compañero Carlitos que hace una cruz categorial inmensa, con un montón de información y la verdad no tiene capacidad de síntesis. Tiene razón, profesor. Y si ese alumnito lo conozco, se llama Carlitos Durán, ¿no? Sí, profesor. No entienden, no entienden. Pues ese Carlitos Durán. Algún día lo vamos a invitar a Carlitos Durán. Muy bien, muy bien con Carlitos Durán. Saludos, saludos. A ver, vamos con la parte de reflexiona y evalúa. ¿Qué es esto? Jade, te piden que opines, alumnita Jade, pero tú no puedes opinar. Creo que Carlitos Durán también opina sin saber del tema. Es un error frecuente. Vamos a usar de ejemplo a Carlitos Durán. Carlitos Durán, como todos tus compañeros, opina del texto cuando le pides la opinión. ¿Qué opinas del texto? Y opina, pero no tiene en cuenta la información que está en el texto. Es decir, esta capacidad de reflexiona y evalúa, considera que tú tienes que haber comprendido el texto, obviamente de forma literal o de forma inferencial, pero una vez que tú lo has comprendido, recién puedes opinar. Puedes opinar sobre la información que está en el texto, sobre la intención del autor. Pero si tú no sabes cuál es la intención del autor, tú no sabes qué información está en el texto, ¿cómo puedes opinar? Entonces nosotros necesitamos de las anteriores dos capacidades y acá le agregamos que tienes que dar tu opinión. Si te parece bien, si te parece mal, si es que consideras que el texto está bien organizado, sea alumnita Jade. Claro, profesor, tiene mucha razón. Opinar, pero en base a la información que encontramos en el texto. Porque en la vida vamos a poder dar nuestra opinión, o nuestro juicio de algo que no conocemos, ¿verdad? Claro, muy bien, alumnita Jade, muy bien. Por eso estás en oro destacado y no en promoción guiada. Muy bien. Ahora vamos con escribe textos. Y no es escribir por escribir, alumnita Jade, sino... Pero, maestro, una consulta. En la diapositiva anterior tenemos reflexiona y evalúa. ¿De qué forma evaluamos la forma, el contenido y el contexto del texto? Ah, que tú reflexiones si hablamos de la forma, en qué formato está. Si tal vez el autor ha empleado muy bien, tal vez imágenes o tablas que complementan la información que está en el texto. Entonces, ya no hablamos de un formato continuo. Hablamos de un formato mixto, en el que un texto, por la decisión del autor, tiene párrafos, pero también es complementado con tablas, con imágenes. Y esa reflexión a veces ni los mismos profesores la hacen. Por eso es un poquito complicado, ¿no? Ahora tú me dirás, ¿y por qué es tan importante, maestro o profesor Giancarlo, que evalúe la forma? Porque así te vas a dar cuenta, cuando tú produzcas tus textos, que es mejor, tal vez, agregar alguna imagen o alguna tabla que complemente la información del texto. Pero no como hacen la mayoría de tus compañeros, pues como Carlitos Durán, que busca cualquier imagen o que busca cualquier tabla y lo mete en el texto, ¿no? Lo copia y pega. Sino hay que tener criterio. Ese criterio se refiere a evaluar el texto. También como criticando al autor del texto. Si es que hizo bien, si es que hizo mal, te das cuenta. Tienes que criticar. Porque hay personas que paran criticando, ¿no, alumnita Javier? Uy, sí. Pero eso es bueno, maestro, porque tienen esa capacidad de criticidad, ¿no? Y eso, por eso yo le preguntaba, ¿no? Si evaluar es, aparte de opinar, tener la capacidad de criticar y de poder ordenar bien el texto, bueno, me queda más claro. Sí. Ajá. Vamos, vamos. Hay que avanzar también con las otras capacidades, alumnita Javier, porque recuerda que nosotros siempre pensamos en los estudiantes y el video debe durar poco para poderlo pasar por el WhatsApp y ya no estar mandando enlaces de YouTube. ¿Sí, alumnita Javier? Perfecto. Muy bien, mira, este aspecto de escribir los textos, ¿cómo se evalúan? La mayoría de tus compañeros escribe de frente y no hace su plan de escritura. Un plan de escritura que debe tener el propósito comunicativo, que debe tener un tema, que debe tener un destinatario, en función a este destinatario o a quién va dirigido, debe también escoger un registro lingüístico. Los destinatarios, si son los estudiantes y el maestro, pues el registro lingüístico o tipo de lenguaje debería ser formal, ¿no? Porque estamos en ambientes escolares, académicos. Bueno, acá puse una captura de imagen de una palabra del acróstico cuando van a planificar un acróstico. Entonces, ¿a qué se refiere esto de adecuado al texto? Es, en otras palabras, hacer el plan de escritura. Es, en otras palabras, hacer la planificación. ¿Sí, alumnita Javier? Sí, eso sí está perfecto. Y la mayoría de tus compañeros a veces de frente escribe y no hace el plan. Pero cuando tú tienes el plan, te permite organizar mejor las ideas. Eso deben comprenderlo. Ojalá algún día lo comprendan, ¿sí? ¿Sí, alumnita Javier? Sí, sí, profesor. Dijo que tenemos que avanzar. Claro, recuerda mi función fáctica, ¿sí? Yo trabajo mucho con la función fáctica, sobre todo en estos contextos. Muy bien. Ahora viene otra parte de organizar y desarrollar las ideas de forma coherente y cohesionada, ¿ya? Pero la mayoría de tus compañeros también no entienden qué es coherente y cohesionada. Entonces, cuando yo hablo de coherencia es que expliques tus ideas sin salirte del tema. Cuando yo me refiero a esto de organizar tus ideas de forma coherente, me refiero a que debes desarrollar el tema en subtemas. Y cuando hablamos de cohesión, por lo general hablamos de conectores que unan las ideas. También vamos a ir viendo en el desarrollo de las clases, abril, mayo, junio y los meses siguientes, que no solamente hay conectores. Pero por ahora debemos hacer entender a tus compañeritos que deben unir sus ideas. Estas ideas que deben desarrollar un tema, pero sin salirse de él. ¿Sí, alumnita Jade? Claro, estas ideas deben tener sentido y no tener contradicciones. Sí, pues algunos no son coherentes con lo que dicen, ¿no? O sea, no actúan con coherencia, ¿no, alumnita? Exacto. Muy bien. Entonces, mira, ojo, alumnita Jade, la coherencia y la cohesión tienen mucha más importancia que la ortografía. Por eso aparecen primero. Porque no nos importa mucho que los alumnitos escriban bien. O sea, me refiero, pueden tener muy buena ortografía o una escritura con una escritura correcta, ¿no? Un texto escrito adecuadamente. Pero algunos se salen del tema, algunos no desarrollan el tema en sus temas y eso tiene mucha más importancia. Sobre todo si queremos ganar concursos. ¿Sí, alumnita Jade? Pienso, pero que ambos van de la mano porque se complementan. Claro, van de la mano. Pero ¿sabes qué ha pasado en estos últimos años, alumnita Jade? Que todo el mundo aprende escritura correcta, todo el mundo estudia ortografía, pero pocos estudian o se dan cuenta de la importancia de la coherencia y cohesión. Por eso es que, a manera personal, me da mayor gusto preparar a los estudiantes en cuestiones de coherencia y cohesión, más que ortografía. Porque en la ortografía puedes encontrar un montón de videos en YouTube, un montón de manuales. Y esto de la ortografía implica usar bien las letras, B, V, el uso de la H, tildar bien, usar bien las mayúsculas y sobre todo los signos de puntuación que ayudan a organizar el texto. ¿Sí? Correcto. Muy bien, creo que tú tienes una opinión de que va de la mano, pero yo te digo, tanta importancia es la ortografía que para nivelar las cosas debemos también darle más importancia por ahora a coherencia y cohesión. ¿Sí? Por ahora, porque también usar palabras correctamente tildadas pienso que ayuda bastante a la comprensión y sobre todo nos ayudaría a cumplir con nuestro propósito comunicativo. Muy bien, entonces utiliza convenciones, ya sabes, es ortografía, utiliza convenciones, ¿ya? Muy bien, vamos avanzando. Y al final va a reflexionar, pero ¿qué es reflexionar y evaluar? Parecido también a lo de lectura, ¿no? Tú vas a decir, profesor, ¿y qué es evaluar la forma, el contenido y el contexto del texto? Pues, no solamente revisar la forma, en qué formato ha escrito, no solamente revisar el contenido, si es que se ha salido del tema o si es que lo ha desarrollado, no solamente el contexto, es decir, a quién le escribió y si es que el lenguaje es adecuado a quién le escribió, o si está cumpliendo su propósito comunicativo, alumita jade. Es importante, entonces, que revise la coherencia, ahora ya sabes que es coherencia, ¿no? Y también los que nos están escuchando, ¿ah? Cuando las ideas no se salen del tema y cuando desarrollan el tema en subtemas. Eso es coherencia. Y también la cohesión. Ellos mismos tienen que revisar, los mismos estudiantes tienen que darse cuenta si usan bien los conectores para unir sus ideas en todo el texto. Y también tienen que darse cuenta si escriben bien. Aunque, ¿sabes? Esto era más fácil en la educación presencial, alumita jade, porque cuando trabajaban en grupo, un alumito podía corregir al otro, o se corregía mutuamente. Y así era mucho más significativo el aprendizaje. ¿Sabes, alumita jade? Ahora yo te hago una pregunta corta. ¿Qué diferencia captas en estas dos imágenes? Por algo la escogía. ¿Qué diferencia captas en esas dos imágenes? Que uno está escribiendo y lo otro ya está corrigiendo, ¿no? Revisando. Me imagino que se ha dado la molestia de evaluar sobre su propia escritura, reflexionar qué cosas y qué aspectos mejorar. Y ahora lo está volviendo a escribir, pero con los aspectos ya mejorados. Ya, muy bien. Ahora voy a complementar rápidamente. Mira, nosotros debemos acostumbrarnos a escribir varias versiones del texto. Aunque esto está mal, porque él ha arrugado y botado. Nosotros debemos escribir, pero mantener nuestro primer borrador. ¿Para qué? Para compararlo con el segundo. Y los padres de familia y apoderados que nos deben escuchar, tienen que entender esto. No promovemos el uso de liquid paper. Si su cuaderno tiene borrones, si su cuaderno tiene errores ortográficos, no deben arrancar la hoja. Deben dejarlo. Porque es una constancia, es una muestra de todo el proceso de escritura. Si han fallado, no deben borrarlo. No deben arrancar la hoja. Deben escribir nuevamente el texto. Eso que quede claro, alumita Jale, para ti y tus compañeros. ¿Sí, por favor? Exacto. Sí, profesor. Y además se dio evidencia del trabajo que se está haciendo. Muy bien. Muy bien. Recuerda que todo proceso tiene pasos. Y estos pasos no debemos borrarlos. Para nosotros fijarnos en qué nos hemos equivocado y así reflexionar. Ahora vamos con escuchar. Escuchar es igual a leer, alumita Jale. Vamos a reconocer la información literal, pero no de lo que leemos, sino de lo que escuchamos. Y para eso te pongo un ejemplito con la música. ¿Estás dando cuenta que hay personas que repiten las letras de las canciones? Eso es literal. Oh, muy bien. Obtiene información. Sería entonces que pueda escuchar las letras de las canciones y las repita. Pero ojo, cuando tú le repites las letras de las canciones, no estás deduciendo. No me estás diciendo, esta canción trata de tal cosa. Solamente estás repitiendo lo que tú estás escuchando. Eso sería la información literal. ¿Sea alumita Jale? Sí, profesor. Muy bien. Y ahora vamos con inferencia. Igual que cuando nosotros escuchamos, que cuando nosotros leemos, también tenemos este aspecto del tema, los subtemas, el propósito comunicativo, que no están en las canciones o no están cuando uno expone. Tú tienes que deducirlo conforme vayas escuchando, ¿sí? También el significado de algunas palabritas. También que tú reorganices toda la información del texto oral. Por esa parte, entonces, alumita Jale, esto le infiere, es igualito al aspecto escrito, solamente que acá es en el aspecto oral. Que tú tengas que deducir el tema, el subtema, que puedas organizarlo todo en un organizador visual. Es muy difícil, pero no imposible. Y sé que tú y tus compañeritos lo van a lograr, ¿sí? Sí, profesor. Sí, profesor. Muy bien. Ahora, al igual que leían, también van a reflexionar y evaluar, pero esta vez no al autor de un texto escrito, sino al autor o a sus propios compañeros, o escuchar el audio de uno mismo. Y que puedan opinar, ¿no? Sobre la información que está en el texto oral, que puedan opinar sobre la intención del autor, o que puedan opinar si es que esta persona, o este audio que han escuchado, o este video, tiene una entonación adecuada, si opinan si es que tal vez ha pronunciado adecuadamente, si ha utilizado recursos visuales como yo estoy utilizando ahora. Entonces, todas estas reflexiones son parecidas o similares a lo que hemos expuesto en el plano de la escritura. ¿Se alumina Jale? Sí, profesor. Correcto. Esta opinión tiene que estar basada en lo que has escuchado, porque hay muchas personas que ni siquiera escuchan nuestros videos en las clases y opinan, o se copian de sus compañeros en las participaciones, y si no se hemos dado cuenta, por si acaso, por si acaso. Muy bien, vamos avanzando, vamos avanzando, y si nosotros vamos a planificar que tus compañeros puedan hablar, puedan grabar sus audios o grabar sus videos, también tienen que hacer un plan. Pero no un plan de escritura, sino un plan de qué? De adecuación. ¿Y cómo se llama? Esta capacidad adecua, organiza y desarrolla las ideas, ¿sí? Las ideas. Acá tenemos un ejemplito de esta tablita. Y, ¿qué van a planificar? Pues lo que ya habíamos mencionado, ¿no? El propósito comunicativo, el tema, los subtemas, el tipo de texto oral, el destinatario y el registro lingüístico, que ya le hemos explicado, cuando iban a planificar su escritura. ¿Sí, alumnita Jade? Sí, por eso. Muy bien. Ahora, acá sí quiero que complementes algo, alumnita Jade, por favor, que cuando tus alumnos exponen, yo sé que tú has estudiado teatro, ¿qué es lo más importante cuando tus alumnos, tus alumnos, tus compañeros, disculpa, me equivoqué, tus compañeritos, deben expresarse? Tú que has estudiado teatro, ¿me podrías decir qué deberían tener en cuenta? Una buena pronunciación, entonación, y también que esté acompañado de gestos nuestros, a lo que le llamamos los recursos verbales y paraverbales. Muy bien, alumnita Jade, pero ahora yo te voy a mencionar algo. ¿Te has dado cuenta que durante muchos años se le ha dado importancia a estos aspectos que tú mencionas, que se trabajan en el teatro, por ejemplo, pero que hemos descuidado la cohesión en el texto oral? Por eso tus compañeros utilizan muchas muletillas, o sea, o sea, es decir, no utilizan mucho conectores porque no hemos trabajado mucho la cohesión. Ahora te das cuenta porque yo soy un luchador que quiere reivindicar, que quiere darle la importancia a la cohesión y también a la coherencia en el plano oral, que no se salgan del tema cuando hablen, aunque eso es muy complicado, ¿no? Sobre todo cuando uno habla, ¿no? Tú sabes. Y que puedan desarrollar el tema en subtemas. Sí, alumnita Jade. Claro, pero para eso va a ayudar bastante la adecuación, o en este caso la planificación. Muy bien, por eso es la importancia que antes que graben su video o graben su audio, deben también planificar. Eso es importante y muchos de ellos se olvidan, se olvidan, ¿ya? Y vamos avanzando y hay que recordar que van a interactuar. En algunos momentos, esta capacidad tal vez no se da siempre, alumnita Jade, ¿ah? Pero cuando ellos van a interactuar, y era mucho más fácil en el momento presencial que interactúen oralmente, ellos pueden responder a las ideas de otra persona o pueden intercambiar información. Yo creo que esto, alumnita Jade, se puede dar con videoconferencia, pero eso sería evaluar solamente algunos. Hay que ver la forma de hacer clases en los que tus compañeritos que utilizan solamente WhatsApp puedan interactuar, ¿no? ¿Qué opinas, alumnita Jade? Claro, pero de una u otra forma sí se da, porque interactuamos con los profesores cuando nos preguntan en base a un video y damos otras opiniones, y luego mis compañeros otra vez responden y nosotros volvemos a opinar. Sí se da la interacción. De interlocutores, alumnita Jade. El profesor tendría que dejar audios y el alumno responder con audio. Eso sí se da. Claro, sí se da en los grupos de WhatsApp. Pero no todos tus compañeros lo hacen. Tendríamos que evaluar de forma parejita a Toritos y que Toritos en bien audio, ¿no? Ah, ya, como usted dijo que no se da, pero sí se da. No es su totalidad, pero se da. No fui coherente. Muy bien, me has detectado, alumnita Jade, me conoces muy bien. Y finalmente, ¿qué es lo que hice ahorita? He reflexionado y evaluado. ¿Qué me he equivocado? No, porque tú no has... Sí, no, ¿por qué? Porque me he dado cuenta, gracias a tu explicación. Entonces, sí. Así como tú revisas tu texto escrito, también tienes que revisar tu texto oral. Si tú te grabaste, si tú también has hablado, puedes reflexionar y darte cuenta si tus ideas no se salieron del tema, o si ha habido alguna contradicción, como yo lo hice, pido disculpas. O si el tema se ha desarrollado en subtemas, o si he utilizado conectores. Yo creo que he utilizado conectores, alumnita Jade, o en mi explicación también he tenido una pronunciación correcta, la mayoría de veces. Una entonación adecuada, que siempre cuido mucho porque digo muy buenos días, y mis gestos que no se pueden ver porque he apagado la cámara. Pero todos estos aspectos deberíamos reflexionar para cada vez mejorar nuestro aspecto oral. ¡Sea, alumnita Jade! Excelente, profesor. Entendido. Muy bien. Entonces, ahora nos pasamos a despedir y esperamos que los papitos, mamitas, no solamente vean este video para la evaluación diagnóstica, sino también cuando nos pidan las notas o nos pregunten por qué calificamos así a sus menores hijos o personas a cargo. ¡Sea, alumnita Jade! Sí, profesor. Muy bien. Entonces, muchas gracias por tu participación y espero verte pronto, no en Carpeta de Recuperación, sino en tu Carpeta Pedagógica 2021, ¿sí? Ok. Muy bien. Adiós. Hasta luego. Bye, bye. Nos vemos.